Hola a todos, hoy vamos a ir a un paseo a Monteverde vamos a estar como manejando como 3 horas y en vez de estar picando en las cosas normales de papillas y eso que no es bueno me empaque unos huevos para compartir palitos de chile dulce palitos de zanahoria y queso entonces ya tengo mi proteína y mis vegetales si, ahí está Grace ¿cuántos queques a la semana más o menos? bueno, depende de la época varía, varía tanto tía ¿cuántos queques a la semana? ¿cuántos queques a la semana más o menos? para sí para sí para nosotros igualamos cuatro yeah en otras palabras Son caballos ticos, Costa Rican Horrors. ¡Oh! ¡Socando! ¡Ay, que una cura como el hombre que vimos pasar! ¡Ay! ¡Ay, mira! Ahí está. ahí ahí está es que la parte es el este no lo ha borrado no, si ve se está se está agoniendo they're trying to touch que vengan en el servicio ah, los dos tíos un coctelito de bienvenida ay, gracias buen provecho, ah gracias entonces estamos aquí porque nos invitaron a un coctel somos especial mami delicioso este es el mío sí, este es el suyo es de frutitas delicioso estamos un poquito cansadas por el viaje acá que son cuatro horas y de verdad que ahora sí vamos a relajar a disfrutar salud 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 mi reina y Dios la bendiga y os paga hola a todos al fin estamos aquí en Monteverde duramos como cuatro horas llegando pero llegamos este ya estamos en el hotel Heliconia y aquí es verdad el hotel yo tengo que caminar todo eso para usar la rampa aquí está la vista de nosotros este es la habitación las camas parecen como tamaño king tiene un olor limpio de madera muy bonito una mesa aquí está mami dos tías y aquí aquí estamos viendo la entrada del golfo de Nicoya qué bonito qué tal esta llegamos como el 21 de diciembre yo soy muy charlatana ya me se me olvidó que era el 1 de nieve se le murieron las abejas sí 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 vea cómo vean Lori se borró sí ya se borró ya la vi en San José estuvimos poquito porque llegamos al aeropuerto mientras después fuimos a buscar el auto y fuimos al hotel y al otro día de la mañana ya salimos rápido para allenar así que estoy un poquito lindo la adenal ¿verdad? ay no sé precioso ay no sé cuánto no sé cuánto más que acá un hotel precioso arenal para Isla que tiene nueve piletas de agua termal chiquitita nosotros en realidad contratamos todo el viaje que se llama open voucher entonces te dan una lista de hoteles que se llama viaje la empresa acá se llama viaje sin frontera y entonces te arrenda que se llama la empresa que se llama ella la empresa Gracias.